No diga ninguna declaración, Elizabeth, no diga ninguna declaración. Elizabeth, buenas noches. ¿Algo que decir con relación a esta detención? Elizabeth, envío para CDN, Elizabeth. ¿Algo que decir, Elizabeth, con relación a esta detención? No diga ninguna declaración, Elizabeth, no hable. ¿Por qué te detienen, Elizabeth? Eres inocente, tienes algún título que demostrar. Elizabeth, cuéntanos esta oportunidad ahora. Elizabeth, estamos en vivo esta oportunidad de decir ante las cámaras, ¿qué estudiaste? Doctora, ¿algo que decir, algo que agregar? Elizabeth, estamos en vivo esta oportunidad de decir ante las cámaras, ¿qué estudiaste? ¿Cómo se han tratado aquí detenida, Elizabeth? ¿Qué? Ahí están desacreditados, dicen que tú mientes, que no tienes ningún título, que no tienes en ningún lugar. ¿Tienes alguna declaración, alguna formación, algún nivel? En serio, no te alegro, nadie pasa de aquí. Con permiso. Nadie pasa de aquí, no te prometo. La doctora Elizabeth Silverio, que estará aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, después de ser interrogada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!